La época de esperar a un bebé es bonita. Es por ello que te traigo estos hermosos vestidos cómodos para esa etapa bonita en la cual no olvidarás todo lo que se vive en esa trayectoria. Espero te gusten estos vestidos florales bonitos, flojitos, adecuados para esa ocasión bien importante. Cuando quedas embarazada por primera vez, la ropa te queda apretada. Buscas una ropa bonita o pantalón de maternidad. A veces no es nada fácil la ropa para embarazadas. Se suele a veces hacer de ropa de moños, listones. Se disfrazan de diferentes formas. Pero ya en este video te traigo diversidad de vestidos que al final conseguirás verte elegante y con mucho estilo. Puesto de que tu personalidad es lo importante. Así de que acá te dejo diferentes vestiditos florales con los cuales puedes ocupar para esa etapa. Este video lo estoy haciendo porque una chica me lo pidió. Así de que aquí estoy. No voy a decir el nombre, pero aquí está el video. Yo sé que ya lo va a ver. Afortunadamente esta es una gran época para esta etapa. En cuanto a moda se refiere, las opciones son infinitas y los diseñadores toman tantas chuladas de ropa para esta época. Toma en cuenta de que las necesidades son bastantes, puesto que esa barriguita va creciendo, va queriendo más espacio. Entonces necesitamos una ropa bonita y siempre tenemos que trabajar, ¿verdad? Entonces tenemos que vernos siempre muy elegantes. Si esta es esa etapa, quieres saber cómo sentirse guapa, súper cómoda durante el embarazo, aquí te dejo diferentes imágenes con las cuales tú puedes optar una de ellas para que te sientas cómodos. Los primeros meses, todas las embarazadas hemos estado en este extraño momento en el que nos sentimos bastante diferente, pero la panza no se nota o en el segundo trimestre cuando de plano los pantalones no te cierran y aplica el milenario consejo de atarla con una liga al botón para mantenerlos en su lugar. Si aún te queda la ropa, queda solía usar antes del embarazo. Te recomiendo comprar una banda elástica especial para colocar esos jeans cierres de esas personas. Pero como aquí está esta diversidad de vestidos en los cuales tú puedes optar uno de ellos y ponerte muy linda, atractiva y muy elegante. Espero te gusten, mis hermosas, porque lo he hecho dedicado a ti. Tú me lo pediste, aquí está. Esta es la parte favorita de tener esa pancita, que la esperas con tanto anhelo, la cuidas con tanto cariño, así de que alucirla con orgullo y a ser siempre glamurosa y con mucho estilo. No se trata de usar ropa apretadísima a punto de que te falte el aire. Créeme que eso es feo y se siente mal el bebé también. Así de que elige ropa cómoda, como blusones, como vestidos como estos. Si no quieres cargar una bata normal de embarazada, puedes andar con estos hermosos vestidos para lucir ese embarazo. Puedes ponerte un mini tacón si es que te lo permite tu embarazo. Así de que yo espero que disfrutes este video. Me encantó, la verdad. Los vestiditos están muy bonitos para esos primeros días de esa etapa hermosa. Así de que disfrútalo, vestidos flojitos, para esa personita que viene en camino. Bendiciones, mis amores. Disfrútenlo y a disfrutarlo con orgullo y a lucirla con orgullo también esa barriguita hermosa. Pero también estos vestiditos también los podemos poner así sin estar embarazada, puesto que son bonitos también y son súper cómodos.